Tributo a Karol G Una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosés Nos fuimos calentando Tu mamá escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije ay Dios mío Qué rico Dios mío Luego me dijo que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Ay Dios mío Qué rico Me invito a salir a bailar Un perreíto de eso bien anormal Y cuando me fui él vino a buscar Y yo no pude no decirle que no Él me vino a buscar Y yo no pude no decirle que no Tú mamá escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije ay Dios mío Qué rico Dios mío Luego me dijo que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Dios mío Decirle que no No Decirle que no No Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Bienvenida Karen Meferano Este hoy es The Covers en clasificatoria Ay qué rico, pero ay qué rico Ay qué rico, papi Mi amor, te amo Te mando un beso desde acá, desde el estudio La canción te la dedico a ti Oscar, qué opinión tienes de la presentación de Karen ¿Cómo estás Karen? ¿Bien? Todo bien, sí Bueno, me alegro mucho Se vio muy bien, se te vio muy bien Viéndolo, parecía muy grosso, muy lindo Ahora, el tema es que en la música urbana generalmente Hay muchos que hablan y otros que es una mezcla de canto A ver si me equivoco, pero creo que por ahí voy, ¿no? Se canta y después se habla mucho y se canta y ahí se va batiendo Lo importante es lo que se está diciendo, ¿no? Lo que se está pidiendo, lo que se está, bueno, tiene que ver con la letra En este caso hubo muchos detalles con la afinación Es decir, en la afinación en las partes cantadas Se encontraba siempre como detalles que faltaban una afinación que se pusiera bien Obviamente no cuando hablabas, sino cuando cantabas en todas las partes que fueron bastantes El tema es que cuando vos lo escuchás por Karen G, eso no pasa Se te vio muy bien y encontré eso Si estuviéramos en un estudio ahora, eso lo podemos hablar en dos minutos Pero no estamos en un estudio, estamos en un programa de tributos a cantantes Y esto no está dentro de lo permitido ni de lo del juego Así que mi comentario es ese Simplemente que se te vio súper bien Que lo hiciste muy bien No es un problema de cómo lo decís Sino un problema de afinación en las partes cantadas Muchas gracias, Oscar Beto, ¿qué te pareció a ti? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Te sentiste bien? Bueno, la verdad es que traté de hacerlo un poco más bailadito, movidito A pesar de que Karol, insisto, no se mueve mucho Porque no es de las reggaetoneras que se mueve mucho en el escenario Como que no es como Becky G, que Becky G baila un poco más o Nati Natacha En este caso Karol es más estática Tiene un gran apoyo de bailarines que sí efectivamente se mueven Y llenan mucho más el espacio Ella hace movimientos más chiquititos, ocupa mucho las manos Pero yo traté de jugármela un poco más Y claro, al ser tan rápido el compás Cuesta la respiración para llevarle el tema de la afinación y todo Me la traté de jugar porque me dijeron que fuera más guarra Yo no me voy a olvidar de eso Entonces traté de ser un poco más guarra Y claro, era un riesgo que corría Pero me la quise jugar Bueno, bravo por ti, por escuchar las notas No, los comentarios Porque está bien lo que te dijo Oscar De ser más guarra porque va con el estilo musical Yo me pregunto, y esto es una pregunta al aire Al ser música urbana No tendría derecho un imitador a tener el autotune prendido Porque también la podríamos juzgar de otra manera Y no necesariamente por eso Pregunto porque para que suene más parecido Pero bueno, eso se lo dejo a la producción Sí, hubo lamentablemente problemas de afinación Que se notaron Pero yo te sentí cómoda No te sentí particularmente nerviosa Y muy sexy Que eso es muy bueno Y es parte del personaje que estás imitando Así que vamos a ver qué sucede Pero de todas maneras se nota que hiciste tu trabajo Así que te felicito también por eso No, además esa bajada que te pegaste al final O sea, eso es aceptar un desafío Porque, bueno, no sé cómo lo hiciste No voy a tratar de imitarte Javiera, no sé tú Pero sabemos que Karen perrea hasta el suelo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo No, y aparte es una hermosa mujer No, o sea, soy Muchas gracias Yo siento que recogiste las devoluciones Y como que te habíamos dicho Lo de guarra, lo de sacar más, más Y creo que sí, se vio ese avance O sea, yo veo que a pesar de que Yo sé, porque es verdad Que Karen es como Pero el baile lo hacen sus bailarines Por lo tanto, igual hay algo ahí como Y tú hiciste una mezcla que me parece que está bien Porque le da como más el espíritu Que uno finalmente ve cuando ve las canciones O los videos Así que me gustó verte así, súper sexy Como Igual, a veces No, menos que la otra Te siento como midiéndote Como, ay, no sé Yo creo que ahí hay que dejar la cabeza Quizás yo creo que Que piensas mucho Es que ahí la pensaba Porque no me quería desafinar ¿Cachai? Como que ya Hay momentos en los que viene la Karen Y dice Te estás desafinando Entonces como que Y después digo No importa, dale, con todo Tipo Esa es la cabeza de todos Los que se paran arriba de un escenario Y el Ahora la gracia Que es que no se note Porque esa cabeza siempre va a estar ahí Y yo la vi menos Que por ejemplo la otra vez La vi mucho Te vi pasándolo mejor Aunque lo estuvieras pasando pésimo Yo lo vi que lo estabas pasando Gozando mejor Y los pasos y todo Y como seguro Que se nota que te ve Se sentías además Sexy, bonita Y eso está súper bueno Solo que De ahí también Para arriba Seguir con eso Como confía en ti Si está súper bueno Voy a hacer cardio De ahora en adelante Cardio y cantando las canciones Y cantando al mismo tiempo Voy a estar trotando Totalmente Es lo que hay que hacer Oye Y recomendación Para las chiquillas Que están en la casa Si todavía tienen la bata de Polar Es el momento De desecharla Esto es lo que viene ¿Ah? La bata de ¿Ah? En pleno invierno Mucho más sexy Mucho mejor De todas maneras Te queda increíble Muchas gracias Gracias por la buena onda Gracias a todo vestuario A todo el equipo de caracterización Ay, que eres linda Muchas gracias Karen A ver que Carol G A ver Carol G Perdóname Pues Yo la verdad Es que siéndoles bien sincera Pensé que me Iba a ser mucho más fácil Para mí Pero no Me chago mis palabras Fue mucho más difícil De lo que yo pensaba Así que en The Covers Todo puede pasar Gracias